La Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Córdoba ha invertido en 2022 un total de 9,5 millones de euros en diversas actuaciones realizadas en las carreteras de la provincia. Se trata de actuaciones de seguridad y mantenimiento que engloban partidas para pinturas, señalizaciones, conservación y otras reparaciones de pequeño formato que son absolutamente imprescindibles para garantizar la seguridad de la circulación. La mayor inversión se hace en vigilancia 24 horas para la conservación de las carreteras, 6,9 millones de euros. Con ello se han contratado a un total de 105 personas que han cubierto los turnos 24 horas y 365 días, lo que supone que en menos de 48 horas un total de 30 trabajadores recorren toda la red de carreteras de la provincia. Respecto a las actuaciones de pintura de marcas viales ejecutadas en la red de carreteras de la provincia, éstas han supuesto una inversión total de 778.500 euros. Obras de conservación y mantenimiento que son fundamentales e imprescindibles, todas ellas para garantizar la seguridad en el día a día de los ciudadanos que transitan por ellas y que, como saben, en la provincia de Córdoba está dividido en cinco zonas. Asimismo, también ha habido una partida de 1,81 millones de euros ejecutada a través de un solo contrato de mantenimiento de firmes en las tres zonas en las que se divide la provincia. De esta manera, en la zona norte se han invertido en la carretera A435 en Pedroche, en la zona sur en la vía A339, donde ha mejorado el asfaltado en Carcahuay y Pliego. Y para finalizar, en la zona centro se han invertido cuantías en varias carreteras de Córdoba capital, entre el Carpio y Bucarance y en Villafranca. De esta manera, en la zona norte se han invertido cuantías en la zona norte de Córdoba capital, entre el Carpio y Bucarance y en Villafranca.